Estamos en la sede de La Cava, es donde comenzó hace un mes este curso de electricistas, pero también tenemos más opciones como maquillaje, peluquería, manicuría, entre otras opciones. Así que invitamos a todos los vecinos que tengan ganas de aprender, que tengan ganas de incursionar en un rubro nuevo, que puedan tener una salida laboral, que se acerquen, que se inscriban y que participen de todos los cursos. Siempre es importante que toda la gente se pueda capacitar y aprender, no importa la edad. El conocimiento no ocupa saber. Me parece bueno dar una iniciativa, que aparte es una salida laboral para más que nada hoy en día, con el tema de la pandemia y demás, que está muy complicado todo. Y desde cambiar un toma, una térmica, el disyuntor, por qué salta la térmica, por qué se prenden fuego los cables, que es importante, por qué no conectas una conexión mal. Por ejemplo, una llave combinada, que es una escalera que prende de un lado a pago del otro. Y sobre todo el tema costos, el tema sacar presupuesto y hacer un plano, digamos, con lo que sería la estación eléctrica de la casa, que es importante también hoy en día. Este curso tiene una duración de tres meses, son dos veces por semana, una hora y media. Ya cuando termina el curso, digamos, puede empezar, digamos, hay una pequeña evaluación que hacemos nosotros, en tema de lo que es la parte práctica, como están observando ustedes, y después un poco lo que es el conocimiento adquirido de cada uno, y sobre todo las ganas que tiene cada uno. Después que termina la clase, la última clase se hace como una pequeña evaluación, y ahí ya estarían habilitados, digamos, para ejercer. Está muy bueno, o sea, me decidí a anotar porque había cosas en mi casa que yo no entendía, y prefería arreglarlas yo. Y aparte es interesante, porque te puede fallar algo en tu casa y ya sabes cómo arreglarlo. Me parece muy buena, porque hay gente que no puede pagar, y no va y no quiere aprender porque no puede pagar. Y es bueno, viste, para los chicos, para aprender uno y para salir laboralmente, laboralmente en el sentido del bienestar también de una familia, viste, porque es bueno y gratuito y te lleva muchas cosas adelante, para salir adelante más que nada, ¿no? Están entusiasmados todos los que están cursando en este momento, y la verdad que es algo que también es importante que uno conozca en su casa, por más que sea una salida laboral, también es importante conocer las normas de seguridad en temas de electricidad en la casa de uno, así que los chicos están entusiasmados, están contentos y están esperando poder terminar el curso para emprender estos rumbos.